El italiano Giulio Androtti, que se murió esta semana, fue siete veces presidente del Consejo de Ministros, primer ministro italiano, entre otras cosas, durante más de 50 años de vida política, la vida política de la posguerra, demócrata cristiano, no sigamos hablando porque si no le vamos a sacar al invitado la explicación sobre el Androtti. Gabriel Puricelli, gracias por estar acá. Gracias por la invitación, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo definís a Giulio Androtti vos? ¿Cómo qué? Porque yo Androtti tenía relaciones con la mafia, relaciones amables con el resto de la política, con la parte no más mostrable de la banca vaticana, con propaganda de la organización fascista, con los represores argentinos. ¿Cuáles Androtti? ¿Todo eso? ¿Algo más? Todo eso, y tal vez para sintetizarlo, el epítome de la primera república italiana, ¿no? Todos estos atributos, con lo que en su mayor parte tienen de negativo, eran atributos indispensables para gobernar en un país que tenía el partido comunista más poderoso electoralmente de Occidente. Llegó a más del 35% de alguna manera. Así es, y donde era una prioridad absoluta para Occidente que ese partido no estuviera en el gobierno. Que no estuviera en el gobierno, claro. Ese partido, de hecho, estuvo en el primer gabinete de coalición de la inmediata posguerra, y después de eso, algunos líderes de la democracia cristiana, entre los cuales tuvo un rol muy protagónico justamente Giulio Androtti, como líder además de la facción de derecha dentro de la democracia cristiana italiana, de asegurarse de un esquema de gobernabilidad que excluyera sistemáticamente a esa fuerza electoral tan poderosa. Y el trabajo tras bambalinas que requería ese trabajo fino, siendo que la democracia cristiana no era y no fue nunca un partido mayoritario en Italia, sino que era un partido de peso electoral similar al del Partido Comunista, había que hacer una urdimbre con partidos y micropartidos para permitir una mayoría parlamentaria, probablemente no una mayoría popular, y asegurarse, como efectivamente lo lograron, de que a lo largo de todo el transcurso de la República Italiana, que duró entre 1945 y 1992, los comunistas no llegaran nunca al gobierno. La historia de Androtti la marca en algunas fechas que son particularmente impresionantes, ¿no? Vos dijiste que fue efectivamente siete veces primer ministro de Italia. Sí, cinco veces que fue canciller... Ministro de Defensa, los cargos que importan los ocupó absolutamente todos. Incluso fue presidente del Consejo de Europa, no solo a nivel italiano. Fue primer ministro por primera vez, presidente del Consejo de Ministros por primera vez en 1972 y era primer ministro cuando cayó la Primera República en 1992. Fue electo por primera vez al Parlamento como diputado en 1946. Fue diputado durante 45 años y después de ser diputado por 45 años fue nombrado senador vitalicio. Y en esa condición murió un mes antes de cumplir 67 años en el Parlamento italiano. En el Parlamento. ¿Cuál es la relación de Androtti? Androtti tenía una relación estrecha con Licio Gelli, el jefe de la organización fascista Propaganda 2, y con militares argentinos. Los exiliados argentinos en Italia cuentan que tenían buena receptividad del Partido Comunista naturalmente, el Partido Comunista italiano y otros partidos comunistas del mundo no, pero el italiano sí, muy buena receptividad para las denuncias contra la dictadura. Y no tan entusiasta, pero buena inclusive de la democracia cristiana. Y cuentan que hay una persona a la que no llegaron nunca, que era Yul Androtti justamente. Bueno, efectivamente, porque el papel de Androtti en una democracia cristiana que cubría un espectro ideológico que arrancaba en el centro izquierda y terminaba en la derecha andriotiana, había expresiones más social cristianas que hoy han terminado, por ejemplo, compartiendo una misma experiencia política en el Partido Democrático con los excomunistas, y los sectores que efectivamente jugaban este papel que decíamos antes. eran una trinchera más de esa guerra ideológica que tuvo escenarios en todo el mundo, que tuvo la doctrina de la seguridad nacional en el hemisferio occidental donde estamos nosotros, pero que existía también en Europa, particularmente en los países del sur de Europa, donde en todos los casos el partido de izquierda más importante en Francia, en España, en Grecia y en Italia, era el Partido Comunista. En ese contexto, el papel de la facción de derecha de la democracia cristiana era particularmente importante porque el predecesor de Androtti, en una de las ocasiones que fue presidente del Consejo de Ministros, era un referente del ala progresista de la democracia cristiana, Aldo Moro, que fue secuestrado y asesinado por la ultraizquierda de las brigadas rojas. Aldo Moro, contemporáneo de ese gran secretario general del Partido Comunista Italiano que fue Enrico Berlinguer, favorecía la idea de lo que Berlinguer había llamado el compromiso histórico. Y el papel de Androtti dentro de la democracia cristiana era justamente asegurarse que ideas peligrosas como las de Aldo Moro no llegaran a ningún lado. Después encontró también un socio no comunista dentro de la propia izquierda, el ascenso político de Betino Craxi en los años 80, secretario general del Partido Socialista, el hombre que decide esa gran ruptura en el seno de la izquierda, de que los socialistas no se alíen más con los comunistas y privilegien la alianza con liberales, republicanos y demócratas cristianos dentro de lo que fue el cuatripartito, pentapartito, las distintas configuraciones. Ese fue un socio importantísimo. ¿Y la relación Gabriel con la dictadura argentina? La relación con la dictadura argentina tenía que ver con esto que mencionábamos antes, de este papel de verse como guardianes ideológicos de Occidente en el lugar que le tocaba a cada uno. Estás hablando de un guardian con concepción internacional. Efectivamente. Y por otro lado, relaciones más incestuosas en el marco de esta masonería fascista de la logia propaganda 2, donde había miembros notorios del régimen argentino, en particular el alianza de Macera. Y unos cuantos más. En el caso de André Oti, ¿viste el Divo o sí? Por supuesto. Gran película de Pablo Osama. La nombré antes, hay que recomendar que la bajen, ¿no? Así es, está disponible, así que si ponen Il Divo en Google, Paolo Sorrentino, el director, obtuvo el premio del jurado en Cannes, es una película del 2008. Y la verdad que es una pintura notable, ¿no? Porque están prácticamente todos los aspectos y los factores de poder que tenían vértice en Giulio Andriotti. Entonces efectivamente aparece la masonería de la propaganda 2, aparece el Vaticano, la derecha vaticana, aparecen los banqueros del Vaticano y aparece toda esta intrincada realidad de las corrientes de la democracia cristiana. Que incluso hay que decir otra cosa muy particular. Decíamos que la democracia cristiana nunca fue un partido mayoritario a pesar de que gobernó sin interrupciones o estuvo en el gobierno, aunque no tuviera el primer ministro, durante 46 años en la primera república italiana. La corriente de Andriotti nunca fue mayoritaria. Pero siempre tuvo el peso mínimo indispensable como para evitar cualquier deslizamiento. Sin Andriotti no se podía hacer nada. Sin Andriotti no se podía hacer nada. A ver, casi vos me dijiste en el 92. Hasta el 92 fue la última ocasión en que fue presidente del caso de Cannes. Vamos a hacer un poco de asociación cronológica, ¿no? Esa asociación psicoanalítica esta. En el 91 estalla la Unión Soviética. Efectivamente. Efectivamente. Porque no hacía falta, y en el 89 se había caído el muro. O sea, 89 se cae el muro, 91 estalla la Unión Soviética, 92... Andriotti se podía dar el lujo de dejar de un monopolio, de relajarse. Efectivamente. Efectivamente. Bueno, de hecho, después se vivió la experiencia de que hubo finalmente un gobierno encabezado por los excomunistas, que tuvieron que dejar de ser comunistas para poder ser gobierno. Pero es cierto que el papel de Andriotti, una vez caída la Unión Soviética, una vez terminada la Guerra Fría, no era ya tan importante. Aunque, por supuesto, siguió jugando un papel en la relación con la mafia, que es el otro actor que tal vez no mencionamos curiosamente hasta ahora. Andriotti se salva de un juicio. Andriotti es sobreseído por prescripción en un juicio donde se lo encuentra culpable de colusión y de asociación mafiosa. Y esa fue efectivamente una relación que sí siguió hasta el final y que es una relación que en el sistema político italiano sigue muy viva, aunque hayan cambiado los actores. El caso en el que se lo sobresee, pero se lo encuentra culpable a Andriotti está perfectamente ilustrado por esa foto que vio todo el mundo durante el proceso judicial de Andriotti saludando con un beso a Totoro e Ina, el capo di tutti capi de Cosa Nostra. Por supuesto que había pruebas mucho más contundentes que simplemente una foto, pero el solo hecho de que se pudieran saludar con el beso que simboliza la hermandad mafiosa da la pauta de la impunidad y la seguridad con la que se trata. Perdóname, hay un periodista italiano, Gambino, que escribió El Papa Negro, El Papa Nero, sobre Andriotti. Hay muchos relatos de Andriotti que cuentan, algunos se ven inclusive en televisión, a Andriotti le besan el anillo públicamente. Bueno, está retratado también en algún momento de Ildigo esa circunstancia. Bueno, efectivamente el papel que jugaba, incluso en su gestualidad, tenía mucho de Vaticano en su estilo, ¿no? De este estilo que parece estar cambiando justamente ahora, en el Vaticano. Pero la verdad que a su modo, a su modo, él jugó efectivamente este papel. Es un personaje que si uno lo ve en cualquier foto, lo último que se imaginaría es que ese hombre fue un enorme líder político, ¿no? Con su espalda encorvada, con su estilo siempre discreto. No se le conocen, por supuesto, grandes arrebatos retóricos, ni siquiera en el Parlamento en el cual estuvo tantos años. Porque su estilo tenía más que ver con las bambalinas, tenía que ver más con la Corte. Y en eso fue de una eficacia enorme, un hombre, por supuesto, cultísimo, y con todas las relaciones que había que tener para gobernar desde cierto lugar ideológico muy preciso, y en un momento histórico también irrepetible. Bueno, todas esas capacidades las condensaba Julio Andriotti como persona y como líder político. Gracias, Gabriel. Gracias por la invitación, Martín. Gabriel Pulichelli, con nosotros ya saben lo que dice Lula, lo sigue diciendo. La democracia es movimiento perpetuo y por eso la política no es un pacto de silencio. El jueves que viene a las 11 de la noche estamos de nuevo acá.